Hola, estimado apoderado y apoderada del colegio Pablo de Roca, habla el profesor Mario. Es muy común acumular tensiones en este tiempo. Por lo mismo, hemos querido desarrollar una serie de ejercicios para que ustedes puedan soltar y relajar estos músculos en la casa. Ubíquense cómodos en una superficie blanda y pongan mucha atención a los siguientes ejercicios. Muy bien, papitos y mamitas, y toda la familia en general. Comenzaremos soltando nuestros músculos cervicales, los músculos de nuestro cuello. Principalmente los músculos de nuestra zona cervical, de la nuca. Vamos a soltar hacia un lado, hacia el otro, cargando. Y luego con ambas manos vamos a cargar hacia abajo. Bien. Eso, vamos a contar 15 segundos por cada músculo. Nos concentramos en nuestra respiración. Durante toda esta práctica vamos a respirar por la nariz. Muy bien. Tomamos aire arriba, aguantamos una respiración. Mantenemos el aire y vamos a soltar adelante. Bien. Donde podamos llegar. Ya, si llego a la rodilla, un poquito más abajo de la rodilla, está muy bien. Y mantengo sin flestar las rodillas, con las piernas estiraditas en todo momento. Vamos a contar 15 segundos. Vamos a notar que se nos estira la parte posterior de nuestras piernas y también la espalda baja. Luego de 15 segundos soltamos, relajamos un poquitito. Siempre respirando por la nariz. Mantenemos la posición y vamos una vez más a tomar aire de arriba. Y ahora vamos a tratar de llegar un poquito más allá. 15 segundos nuevamente. Con las piernas estiraditas. Respiramos. Siempre concentrados y concentradas en nuestra respiración. Para soltarlo hacemos lentidía. Luego nos ubicamos de rodillas. Separamos nuestras piernas al ancho de nuestras caderas. Y proyectamos las manitas adelante. Vamos a bajar la cola. Y vamos a hundir un poquitito el pecho. Ya. Escondemos la cabeza. ¿Y qué hacemos aquí? Estiramos la parte baja de nuestra espalda. Como se muestra en el video. Contamos 15 segundos. Respirando pausadamente. Aprovechamos la posición para estirar arriba también. Revitamos nuestro mentón, nuestra perita hacia el techo. Eso. Para estirar nuestros músculos del abdomen. 15 segundos. Siempre respirando por la nariz. Suelto la mano. Muy bien. En esa misma posición vamos a fijar una rodilla en el piso. Y vamos a separar una pierna hacia el lado. Bien. Apoyamos los antebrazos. Y vamos a estirar un músculo de la pierna que se llama aductor. El aductor se encuentra en la cara interna de la pierna. Bien. En el entrepiernas. Como se dice. 15 segundos. Y luego cambiamos al otro lado. Bien. Es muy importante fijar la posición. Sentir que el músculo está estirando. Y ahí mantengo. Mantengo la posición. Eso es. Estirando el músculo aductor. 15 segundos. Suelto lento. Y luego me ubico sentadito, sentadita. Vamos a estirar las piernas. Y vamos a flestar. En este caso. Vamos a flestar primero la izquierda. Con el brazo derecho me abrazo la rodilla. Y vamos a estirar el glúteo. Bien. Vamos a estirar los glúteos. 15 segundos. Si puedo estirar más. O para relajar más aún. Hago palanca con mi codo en mi rodilla. Y realizo una torsión. Bien. Solamente si es que puedo. No es obligación. Mantengo. Eso es. 15 segundos. Cambio. Ahora. Pie derecho. Flectado. ¿Cierto? Rodilla derecha flectada. Vigo. La planta del pie apoyada en el piso. En este caso en la colchoneta. Y con el brazo izquierdo. Me abrazo la rodilla. Eso es. Y luego. Muy bien. También con esto se va a alongar un poquitito de la parte baja de la espalda. Es muy importante tener conciencia del músculo que se está alongando. Que se está estirando. ¿Ya? Vamos relajando. Soltando. Debemos también tomarnos un tiempo para este ejercicio. ¿Ya? Para toda esta serie de ejercicios. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a estirar nuestros músculos del brazo. ¿Ya? Principalmente el tríceps. Y el hombro. Vamos a llevar una manito por detrás de mi cabeza. Y con la otra mano. En este caso con la mano izquierda. Voy a cargar el codo hacia abajo. Se lo muestro mejor. Miren. Eso es. ¿Ya? La derecha flectada. Y con la mano izquierda. Cargo. Hacia abajo para estirar. Toda la zona del tríceps. Bien. Luego de 15 segundos. Cambio. De brazo. Eso es. Mantengo. Trato de llegar abajito. Y donde ya no puedo. Mantengo la posición. 5 segundos. 5 segundos. Activo. Reposición. Siempre. Estirando con la mano. Luego. Me ubico de rodillas. Y vamos a estirar los flexores de cadera. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a sacar una pierna adelante. Bien adelante. Y vamos a llevar nuestra cadera al piso. Manteniendo nuestra espalda recta. ¿Ya? Aquí estoy de frente. Solo me utilizo el jol de ladito. Llevando nuestra pierna. Hacia adelante. En este caso la pierna izquierda. Formando un ángulo de 90 grados. Y después de 15 segundos. Cambio de pierna. Bien. Llevo la pierna adelante. Eso es. Me estabilizo. Y voy a formar el ángulo de 90 grados. ¿Para qué? Para que mi pierna izquierda. Puede estirar sus músculos. Flexores de cadera. Eso es. Muy bien. Tengo 15 segundos. Y suelto. Eso es. Bien mamita y papito. Esperamos que. Hayan seguido al pie de la letra. Todos los ejercicios presentados. Es muy importante. Trabajar la flexibilidad. Trabajar este ejercicio. Antes de dormir. O en cualquier momento. Del día. Siempre es muy provechoso. Estirar nuestros músculos. Bien. Les mando. Un abrazo gigante. Un beso con mucho cariño. Cuídense. Y nos vemos pronto. Chau chau. Chau chau.